Hola y bienvenidos al juego que peor se me da con diferencia de absolutamente todos los juegos que he jugado hasta ahora O al menos, eso es lo que me decís en los comentarios Sé que soy muy malo, pero vengo a solucionarlo He leído vuestros comentarios y no he aprendido absolutamente nada, así que aquí estamos He probado, eso sí, os lo iba a decir Por cierto, tendréis una lista de reproducción aquí a la izquierda que estará saliendo sobre autopets, etc, etc Todo se va subiendo ahí, donde voy aprendiendo poquito a poquito Vale, he probado un mazo personalizado por probarlo Pero no me convenció, me intenté hacer un mazo de pedradas Para tirar pedradas, pero creo que me faltan de los que están por aquí Me faltan cosas que tiran piedras y no está saliendo muy rentable Entonces, nada Voy a seguir con el mazo este que estábamos usando lo último Que era de invocar bichos e invocar bichos e invocar más bichos A que nos salga el pavo, que es el que cheta a los bichos Y el perro, pavo, perro Y luego a que salga moscas y eso y demás cositas Vamos a ir a modo arena, porque modo enfrentamiento me habéis dicho que no Que tire a modo arena y que pruebe ahí los mazos y todo el rollo Yo sé que vamos a ir directamente a modo arena Y... Uy, qué bonito ¿Esto? Por favor Esto está bien al principio del todo, principio y principio Pero no es tan útil como este, por ejemplo Voy a darle la miel a este directamente, sí Y voy a hacer una tirada y que me encuentro A ver, esto invoca a varios Esto lo puedo utilizar si lo vendo luego Y esto lo voy a coger también Si esto lo vendo después Esto no está mal tampoco, sobre todo en early Si esto lo vendo, cuando lo subo a nivel 2, invoco 2 Y esos 2 ya se quedan con el extra, ¿no? Entiendo Salchichas fáciles Vale, ahora esto sí Cuando invoque a este de aquí Esta más 2, más 1, invoco y le doy uno de daño Pero bueno, da un poquito igual Y esto pues queda en empate, ¿de acuerdo? Ok Me hubiera faltado otro bicho Si hubiera tenido otro bicho me hubiera salido bien Vale, tenemos dos hormigas entonces Voy a poner esta hormiga aquí Voy a poner este aquí Para que tal Y esto lo voy a... Comprar... No vale la pena Voy a tirar miel aquí, la verdad La chinchilla no vale tanto la pena, creo, ahora mismo Y otra miel, esto sí Y esto lo voy a dejar simplemente aquí por dejarlo Me habéis dicho que no compre bichos que luego vaya a tener que vender dentro de poco Entonces no voy a comprar mucho más que no vaya a utilizar realmente luego Vale, este por aquí Fuera, le da un más 2, más 2, ¿vale? Ah, no, claro Este se carga a este, perfecto Este se carga a este y al de delante también, ¿vale? Bien Le da un más 2, más 1 Este se carga a este Y gano, efectivamente Gano porque este se carga a otro, ¿de acuerdo? Es que luego me he encontrado jugando en arena a equipos que me pegan 80 millones de pedradas Me revientan todos los equipos y hace de todo Y como que me siento un poquito mal Esto no está mal Porque al comienzo de la batalla podría copiar el desmayarse de este, por ejemplo Que no está nada mal Entonces esta chinchilla la voy a quitar Y esto, como es un 3-3 que no está nada mal, sobre todo ahora en early Lo podría dejar aquí, por ejemplo Ahí está Ahora es un 4-3 y copiaría esto cuando se muriera Entonces esto se lo puedo dar a este también Bueno, de hecho, lo puedo poner el primero Lo puedo poner el primero aquí y le otorga 3 de ataque Y este tío pega un montón Sí, 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 lo podemos hacer así, vale Ay, mira, aquí está la araña Voy a juntar estos dos entonces Y me voy a comprar la araña Pues la araña está muy bien también porque invoca a otro Y esto me lo voy a guardar Y esto lo voy a vender No lo voy a comprar porque lo voy a vender después Así que vamos a ir Vamos a tirar así, sí No es mal equipo de momento, ¿eh? Esto copiaría ahora Espérate, ¿el de la araña o el otro? ¿Cuál copia? Eh, ¿cuál ha copiado? ¿Cuál ha copiado? ¡Uy! Un jamelgo ¿Ha copiado alguno? ¿O me estoy equivocando? Es al comienzo de la batalla ¿Ha copiado? Al comienzo de la batalla Copié la habilidad de desmayarse A nivel 1 del enemigo ¡Ah, del enemigo! No me mire No me hace gracia Mira, aquí está el grillo Pues podemos ya sustituir la polilla La vendo ya, ahora sí Por el grillo Y el grillo Pues ahí se queda Tengo un montón de miel De momento, ¿eh? Ah, y mira, este Esto lo podemos utilizar Para la hormiga, por ejemplo Cuando lo subo a nivel 2 Me puedo deshacer de la hormiga Me pillo a la chetada Porque eso es lo que me habéis dicho Me pillo a la chetada de la hormiga Y cheto a uno de mis compañeros Por cierto, el grillo luego es irrelevante Porque ahí Hay algunos que tienen muchísimo mejor ¡Oh! Le he ganado Le he ganado por eso Porque le he copiado Sí, le he copiado Le copié el Al desmayarse del suyo De su erizo Y literalmente Le he roto todo el equipo Ha estado gracioso, la verdad Vale, de momento estoy ganando Vale, tenemos un caballo aquí Y otra Y otra de esta Voy a tirar el caballo Voy a juntar esto Y el grillo lo voy a dar también De mientras Pues me he quedado sin dinero ¡Oh, el perrete! ¡Vamos! Tenemos el perrete Ya está Pues ahora sustituiré El tejón, por ejemplo Por el perrete Bueno, si me sale una hormiga Es que claro El problema ahora Es que la hormiga No va a tener Yo ya no voy a tener hormiga No me van a salir hormiga Porque las rotaciones cambian Entonces ya no me van a salir más Me ha matado todo El erizo este De hecho no me ha matado el erizo Me ha matado mi propio tejón Me acabo de joder Enterito Y se queda este Pero yo no tengo Tengo una miel ¡Sí, tengo una miel! ¡Gano! Me parto a los cojones ¡He ganado sin querer! Increíble ¡Eh! Tenemos hormiga Vale Tengo hormiga La junto ¿Vale? Vamos a hacerlo así Tengo la hormiga Ahora Vendo el tejón Para hacer hueco Invoco al perro Lo dejo aquí mismo Esto lo cheta Y ahora Desmayo a la hormiga Para que chete a uno de mis compañeros ¡Uy! ¡Al perro! ¡Qué bonito! Bueno, esta es una abeja ahora Que no me sirve de mucho Voy a hacer una tirada De hecho le puedo dar un ajo Voy a hacer una tirada A ver Tengo otro perro Sí, lo voy a utilizar entonces Voy a chetar un poquito más a este perro Y este grillo Lo tendría ya a nivel 2 Sí Vale, pues me voy a dejar esta abeja aquí de momento Por lo menos por cubrir Más que nada Por tener un 2-1 ahí de mientras Pero vamos Va bastante bien encaminada de momento Ese globo me lo voy a tener que quitar En cuanto antes Me acaba de... ¡Wow! Pues nada, tío Al invocar enemigos Se chetaba este Pues mira, lo mismo me cheto con este A ver Ah, pues no No me cheto porque lo mata Claro Pues ya está ¡Bueno! Nada, pierdo, pierdo Pierdo completamente Sí Pierdo y pierdo Ya está Vale Este grillo lo voy a chetar Por dejarlo chetado Y este mono Debería de... Es que realmente este grillo Lo tendría que quitar Y tendría que meter al mono este De momento Que capaz Hasta me quito el caballo Porque ya no me van a salir más caballos Estoy en el turno 7 Es que aquí pueden salir estos Como tal, ¿no? Es lo que entiendo Que ahora salen estos Aparte de los otros Pero como que hay más probabilidades De que salgan estos Y aquí, por ejemplo, está el gallo Está el ciervo con chile Y tal Que eso sí que me interesa Capaz pillo el mono Porque son 2 puntos de ataque Y 3 puntos de salud Al aliado que está más a la derecha Y esto es en cada turno Y esto no está nada mal Bueno, la abeja va afuera Espérate Si puedo pillar ya el mono Vale Invoco ahí Y este mono lo puedo poner Por ejemplo Aquí, bueno Da un poquito igual El mono lo pongo aquí Y cheto al... Claro, es que yo querría chetar al perro Pero no puedo Entonces... Bueno, espérate Voy a hacer roll Un momento Es que me gustaría encontrar uno bueno O podría pillar un papo perfectamente Sería muy gracioso, pero no Esto es otro grillo Ya no me sirve Otro perro Vale, lo tengo Este perro y... Esta piña no era mala Pero no me sirve Estoy pensando ¡Oh, la abeja! Vale, lo tenemos, lo tenemos Y sustituyo, sí Vale, vamos a hacerlo así De momento es que, claro Esto va a chetarle a este Pero es que no me vale la pena Tener a este aquí Entonces voy a poner a... Voy a dejar la araña de momento, sí Al menos que la araña Este medianamente chetada Que no es mala Vale, este me lo quito de encima Hay más Pero no cabe Ahí, ahí Ahora invoco otro Efectivamente ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Vale Me lo quito con el grillo Es que el grillo Lo voy a tener que quitar Cuanto antes Lo mismo sustituyo El grillo por la abeja ahora Toda la pinta, ¿eh? Que voy a sustituir el grillo Por la abeja Es que el perro a nivel 2 Es otra historia Completamente distinta Está chetado Vale, le gano a este Le gano al pibe Le gano al pibe, sí Algo así Me lo cargo, me lo cargo Y ahora me cargo a este Venga Tenemos perro 2 Esto es lo más importante de todo Ahora El grillo lo debería de quitar Por la oveja Y la oveja la pongo aquí Vale Le voy a dar el ajo Eso sí Al perro Para que tanquee todavía más Y yo creo que ya ¡Uh! Otra oveja Y más arañas Y miel Perfecto Pillo oveja Y pillo arañas Y esta araña ahora A nivel 2 No me acuerdo que haría Pero vamos Me puedo hacer una idea Este me lo cargo de una Vale que los cheta Pero Au Bueno pues ya me ha jodido eso Invoco otro perro Lol Y ahora se chetan los perros Ha sido gracioso la verdad Madre mía el buey Se desmayó Tiene un melón Y un punto de ataque Madre mía Bueno al menos el perro Está chetadísimo ya En este punto Ahí estamos Ahí me lo cargo Y aquí me lo cargo Ya está Uf El perro le envipía ahora mismo Araña Esto que hacía Invoca una mascota 4-4 De rango 3 Y nivel 2 Eso está súper chulo Otorga 3 de punto De experiencia Al aliado de detrás Más cercano Pues esto yo creo que Ya va siendo hora ya De quitar al caballo de en medio La oveja Estaría bastante bien Chetarla la verdad Porque está bastante chula Y la araña Yo no creo que le vaya a dar más uso Pero lo mismo esto Lo mismo me voy a quitar ya Al caballo Que no me está sirviendo de mucho Y al aliado de detrás Más cercano Pues lo mismo este Y empiezo a chetarla Claro Es que son 3 de experiencia Justamente para el perrete De mientras voy chetando la araña Y para cuando muera el tigre Pues que tenga también Una miel de mientras Ay no me llega Bueno vale no pasa nada Pues ya está De momento que el mono Vaya chetándome la araña Y ahí está bien Y el resto pues voy tirando Que la cosa era esa Porque estoy viendo Es súper importante Ir chetando stats Teniendo un mono por ejemplo En early Bastante early Y luego ir chetando stats Vale Tenemos una araña 10-13 ahora ¿Sabes lo que significa? Que cuanto más me la amo Pues más me crezo Tiene 3 de ataque Y 3 de salud Hasta el final de la batalla Vale es un Más 3 más 3 Está bien Y otra oveja Madre mía Y esto es otra Que sigue invocando Y esto se sigue chetando Este sigue chetando todavía Más 3 más 3 Ahí llevas Y era otra oveja ahora Venga 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 Me lo cargo Me lo cargo Más 3 más 3 26-25 llevo Y esta es tanta mierda Que tiene delante Que no da Ahí está Ahora me lo tanqueo Con este efectivamente Y ya pues Lo que me queda Recibe 1 de daño 2 de daño 5 de daño Y ya se lo hace el perro Monete No está nada mal Subir el monete No sería mala idea Voy a darle la miel a este Para que siga invocando Y la araña Pues lo mismo la subo Yo creo que me voy a quedar Esta araña ya No es el equipo Que yo planeaba tener Pero no está nada mal tampoco Otra miel Y esto no me sirve de mucho Y ya está No voy mal La gracia es que ni siquiera está mal Y el mono A ver si lo podemos subir ahora Ahí está Es que tener al perro Al nivel máximo Me va a dar todo Literalmente Dios Como me acabo de joder Esas invocaciones Madre mía Otro perro Es que no hay sitio No hay hueco No hay hueco Madre mía Pero y esto Basta Basta amigo Invoca Pero ya está Nada Ahí se quedó Y ahora Me lo voy a tener que hacer con esto No puedo Pierdo Creo que la pierdo La pierdo La perdí La perdí Aquí me ha ganado Ha podido más que yo Ahí Ha sido también un poco de suerte Pero bueno Oh el pavo Lo tenemos Ya está Ya está Tenemos el pavo Ahora el monete se va a tomar Por culo yo lo siento Metemos el pavo El pavo solo a nivel 1 Está rotísimo ya No tiene sentido Ya está increíblemente roto Así que pues nada Esto está muy bien también Ahí está Cheta por cheta Y estos son buenos Pero Uy El perrete por subir Estad Sí Más bien Esto hasta que pueda subir El perro al máximo No tengo más oro Vale pues tiramos así Pues ya esto No va a chetarse más la araña Que ya tanca bastante la araña Está muy bien así Ya tal cual Pero es que el pavo Es que es el pavo Es un más 3 más 3 Es muchísimo daño Y muchísimo aguante Es muchísima vida Que se va Que se lleva por medio Mira esto ahora Arsul 7-7 O es un globo 7-7 Que se lo acaban de ventilar Pero bueno Y ahí va el perro de mientras Chetándose Ya está Cada carnero como tal Ya es un 5-5 Y se nota muchísimo la diferencia Ahora invoco un autobús Vale Invoca otro La puta Son dos autobuses Me voy chetando de mientras Y aguanto Y aguanto Ahí está Pues a ver si encuentro Había una Una comida para esto Uy Vuelve como uno Uno tras de enmayarse No estaría mal Dárselo a A este tigre ¿No? Por ejemplo Tras de enmayarse O a este Es que este va a invocar Es que no tengo No tengo más hueco La verdad Realmente ¿Sabéis lo que me vale la pena? Tener a este al tope Esto ya lo voy a descongelar Tener este tío al tope Al perro como tal Subirlo al tope Tener un hueco libre Para que puedan seguir invocando Más cosas Que lo que me va a chetar al perro Y hacer que vuelva Por ejemplo El carnero otra vez Así que voy a congelarme Este de momento Uy el carnero Uy chocolate Uy 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 Me he puesto nervioso Vale espérate Son carnero 4x4 Este chocolate Se lo voy a dar al perro Y debería darle al carnero Y a las arañas Así que esta araña la congelo Vale de momento vamos así Vale pues me gustaría Tener un hueco libre Eso sí ¿Sabéis lo que me molaría? Tener un De esto que sea un panda Por ejemplo El panda me vendría muy bien En esta composición Vale me cheto Este se cheta Es un 7-7 Bueno Ahí está El pavo de verdad Que es un dolor de cabeza Madre mía Pues no me llego No llego a matar al pavo No llego No llego Es un 7-7 Es que tiene un limón Era ¿no? El limón hace que le pegue 4- Es que no le pego nada No le pego nada de nada Y este en cuanto En cuanto toque al perro El perro se vaya a tomar por saco Olvida No llego No llego No puedo matarle Porque luego vienen estos dos Detrás Necesitaría un limón Ya está Cruje y ya está No puedo más Capaz Espérate Y si le doy un chile A la araña Ojo Y si le doy un chile Y aprovecho Claro Le doy el chile a la araña Y para adelante Cuando suba el tigre El tigre me da experiencia A más aliados Puede ser ¿no? A dos aliados de detrás Vale El tigre si me interesa entonces subirlo Y aquí Mira ahí están dos tigres Y esto era más 3 más 3 Esto también me interesa pillarlo Sobre todo para Yo que sé Para la araña por ejemplo Que ahora sí tiene chile Y el chile es que le pega A los de detrás Que no lo he dicho tampoco ¿vale? Bueno sí Voy a hacer más tirada A ver Uy el ciervo El ciervo sería curioso La verdad Porque invoca uno detrás El ciervo para sustituir por el tigre Nah Joder Tres tigres No me hace falta Tampoco Pero bueno Ya está Vamos a tirar así Voy con dos vidas Y ocho victorias Puede ser la Puede ser que gane Por fin Dios mío ¿Qué equipo tiene amigo? Joder ¿Y esto? ¿Cómo se ha chetado tantísimo? Pero bueno ¿Esto qué era? Si le he liado Delante se desmayan Bueno O un poco tarde Esto me los cargo Invoca el carnero Me cheto Se chetan Esto no me lo gano El tigre lo voy a tener que mandar a tomar por culo ya Voy a tener que mandar a tomar por culo el tigre Es que no puedo No llego Me falta Me falta Vale Si subo esto Me sube a estos también Esto es un 6-6 Esto me vale bastante la pena el tigre Ah Me habéis dicho que cuando subo de nivel Me da uno de nivel superior Y eso está bastante bien Vuelve como 1-1 Es que esto no me sirve De verdad Es decir Creo que invoca Y vale la pena por ahí Pero no creo que me sirva esto Me sirve más Darle 3-3 A la araña Por ejemplo Al principio diría Ahí está Y esta como no la... ¡Ay el melón! Que bien me vendría el melón Me cago en Cristo El melón para dárselo al perro Y que me tanquee un golpe Ay que pena No llego Pues esta es la decisiva Creo que la pierdo aquí A las puertas Porque no creo que me pueda enfrentar a esto Dios santo ¿Dónde vas? Claro Esto es ahora un 6-6 Dios los melones No puedo Pero Chile no era Un segundo enemigo Con 5 de daño Esto es un 10-10 ahora Lo tonto Joder Pero es que este se está chetando Y no puedo Claro es que este se va a chetar un montón No llego No llego al perro Como para que me valga la pena Se le mete 10 de daño Pero es que no es suficiente Ahí va No puedo Me cargo a este Me cargo a este Es que ni me lo cargo No, aquí perdí Esa fue mi derrota Mi problema fue el tigre Es que me quedé a uno De poder subir el perro Hubiera sustituido el tigre Con otra cosa Es que me ha faltado Me ha fallado algo La araña haberla sustituido Por otra cosa No lo sé Me han mandado un montón de cosas Recibí recompensa Cueva ¿Qué tengo por aquí? Entonces me he quedado siempre Me he quedado siempre a nada De ganarla Partida ganada He ganado dos Me pone aquí Partida jugada 20 ¿Tantas ya? No creo Mascuta más comprada el cabal Comida más comprada la miel Claro, por la estrategia No sé que me falla Lo mismo son las cartas Lo tengo mal configurado Algo no tengo ni idea La verdad Pero bueno Hasta aquí el vídeo de Superautopets Espero que os haya gustado Para que lo haya pasado bien Recordad que me podéis decir cosas Como por ejemplo Oye, qué buen día hace ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Un abrazo Y nada Nos vemos En un próximo vídeo ¡Hala, adiós! Hasta otra vez ¡Hala, adiós! 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 ¡Hala, adiós!